Comienzan a vivir ya las consecuencias de las sanciones aplicadas por el mundo contra el régimen de Vladimir Putin, tales como el acceso limitado a las redes sociales, tiendas cerradas, la imposibilidad de girar dinero incluso. Toda esa experiencia la contó un chileno residente en ese país. ¿Cómo se vive ahí la guerra? Lo vemos en la siguiente nota. Mire esta imagen. Así funciona Facebook en Rusia, o mejor dicho, ya no funciona. Ahora, esa es una de las tantas sanciones aplicadas contra ese país tras la invasión a Ucrania. ¿Cómo es vivir bajo el régimen de Vladimir Putin en medio de la guerra? El perfil que le mostramos es el del chileno Isaac, radicado cerca de Moscú hace tres años. Las redes sociales son muy importantes para que mi familia vea a mi hijo, para que conversemos. Ya que estamos lejos, estamos como a 15.000 kilómetros de distancia. Mi madre no conoce a mi hijo, incluso en persona. Por eso yo trato de buscarle las redes sociales, para que la vea por cámara. Y las redes sociales que están habilitadas las usa para subir historias y transmitir así, de algún modo lo que ocurre en el país que por estos días siente más que nunca el control de Putin. Estamos en el mall, hay militares. Igual hay complicaciones para sacar dinero, en caso de que si mi familia me quiere mandar dinero, están todos bloqueados los Western Union, todo el acceso. Las tiendas de ropa también están bloqueadas, o sea, están cerradas. Están cerrando la mayoría de las tiendas europeas y especialmente americanas. Así que igual es muy complicado también todo lo que está pasando. Con el cierre de medios independientes y la censura aplicada a periodistas, los civiles cumplen hoy en Rusia una suerte de medios de información. ¿Qué piensan los rusos de la guerra? No ven a los ucranianos como enemigos, me entienden, no los ven como enemigos ellos, porque las personas civiles están hablando, no los ven como enemigos, pero sí los políticos, esos problemas de los políticos que pagan el pato nosotros, que somos los civiles y ellos, me entienden, no tienen nada que ver, yo no tengo nada que ver, mi esposo no tiene nada que ver con lo que está pasando. El gobierno ruso anunció sanciones para periodistas que usen palabras como guerra, invasión o ataque. Los civiles a su vez no pueden hablar mal de lo hecho por Rusia. Si me pueden traer problemas, si me pueden secuestrar, si me pueden llevar preso, si me piden hablando mal, me pueden llevar hasta máximo por 10 años de prisión o hasta 15 años de prisión, así que igual trato de prevenir y cuidarme en ese sentido. Y tal como ocurre con otras miles de personas, este joven chileno teme que las sanciones sean más severas y masivas, que otras redes sociales dejen de funcionar. Por eso aprovechó el contacto con Tele13 para enviar este mensaje a su familia y amigos en Chile. De nada, estén tranquilos y ahí se llegan a cerrar las cuentas, todas esas cosas, y siempre tenemos que tener un plan B ahí. Así que les mando un fuerte abrazo desde aquí de Rusia, hasta el momento estamos firmes y estamos todos bien. Así que nada, gracias, gracias a todos.